Hola, soy Silvana Armentano y quiero invitarte a que leas mi nuevo libro Guerra, Oración e Intercesión Profética. Es mi deseo despertar tu vida de oración y de intercesión y que a través de este libro navegues en las profundidades del Espíritu y de la intercesión profética. Puedes buscarlo en mi página www.silvanaarmentano.com o en todas las tiendas digitales. Conéctate con otros intercesores a través de este libro y despierta tu don de intercesión, guerra, oración e intercesión profética. Un libro que despertará tu vida de oración e intercesión. Búscalo en www.silvanaarmentano.com ¿Quieres aprender cómo hacer la guerra espiritual por tus hijos que están necesitando de tu ayuda y de tu oración? ¿Quieres saber cómo interceder eficazmente por aquello más preciado que tienes en la vida que son tu generación venidera? Hola, soy profeta Silvana Armentano y llegaste a la transmisión perfecta porque hoy vamos a aprender cómo hacer guerra espiritual por nuestros hijos. Una guerra espiritual sin contraindicaciones, sin venganzas y sin contraataques. Así que desde ya quiero que comiences a escribir el nombre de tus hijos por los cuales vamos a estar orando, vamos a estar intercediendo y haciendo guerra espiritual para que el propósito de Dios se cumpla en sus vidas. Te voy a enseñar hoy 10 versículos bíblicos, 10 versículos bíblicos con los cuales vas a hacer guerra espiritual. Quiero que revises las transmisiones anteriores donde están todos los versículos de guerra espiritual y empieces a hacer una agenda con los versículos bíblicos apropiados para cada situación que vas a enfrentar. Y recuerda que la palabra de Dios tiene el poder suficiente para desintegrar toda esa situación que están atravesando tus hijos y tú los vas a traer a victoria porque Dios contesta el clamor de una madre, el clamor de un padre y el clamor de un intercesor que viene delante de Dios a pedir misericordia sobre aquellos que en este momento necesitan nuestra ayuda. Así que desde allá toma la fotografía de tu familiar, de tu hijo. Lo mejor quieres interceder por los hijos de otras personas y tú dices esa es la carga de la intercesión que Dios te está poniendo y lo puedes hacer siempre y cuando seas autorizado por el Espíritu Santo de Dios. Quiero decirte que la guerra espiritual por los hijos es algo que hacemos los padres de por vida, por cada situación que van atravesando y que necesitamos enfocarnos en la palabra de Dios. Una vez que tú usaste las transmisiones anteriores y todo lo que aprendiste de guerra espiritual, todo lo que fuimos desvelando los secretos de la guerra espiritual para que podamos hacer esa guerra espiritual efectiva, entonces vas a usar esta transmisión. ¿Para qué? Para ahora poner algo en el lugar que ya fue limpio. Recuerda que no es que nosotros dejamos la guerra espiritual sin cerrar o la eroación sin cerrar, sino necesitamos desechar la maldición, pero implementar la bendición sobre tus hijos. Y si tú haces mucha guerra espiritual, pero después cuando lo ves en personas le dices de todo, entonces ¿para qué hiciste la guerra espiritual? ¿Para qué viniste en oración? Si cuando los tienes en personas lo único que hace es maldecirlos. Hoy no solamente vas a hacer guerra espiritual efectivamente y poderosamente con la palabra de Dios, son 10 versículos bíblicos que te voy a dar para que tú puedas usarlos, usarlos en esa oración, en ese gemido, en esa intercesión por tus hijos y traigas la victoria para ellos que obviamente también es para ti. No sé si esta palabra está siendo para ti, si esta enseñanza estabas buscando y estás buscando el cómo orar por tus hijos, el cómo decretar, cómo hacer la guerra espiritual, porque ya estás cansada de verlos fuera de los caminos del Señor, de verlos que están pasando una situación de enfermedad, de una situación de rebeldía. Cualquier situación, la que sea que están pasando tus hijos, sobre toda situación está el nombre del Señor Jesucristo. Así que como ves, hoy voy a estar enseñándote estos 10 versículos bíblicos que son dirigidos hacia los hijos para que tú puedas usarlos con sabiduría, con la unción del Espíritu Santo. Deja afuera todo remordimiento, toda venganza, todo odio por lo que haya pasado o por los interlocutores o los personajes que hayan inducido a sus hijos a hacer esas cosas. Dejemos el odio atrás. La guerra espiritual no es para gente que está llena de odio, sino para gente que está llena de compasión y de amor y de la gracia y el don de Dios. Por favor, no te conviertas en un enemigo de la palabra de Dios, sino conviértete en un amigo de Dios para resolver esta situación tan difícil que ellos, que tus hijos, que te duelen, que te duelen fuerte, te duelen profundo. Si te duele cuando le pasa algo a tus hijos a ti, te duele. ¿Por qué entonces usar ese odio y ese resentimiento cuando vienes en oración? Un intercesor, un guerrero espiritual necesita saber que tiene que dejar sus emociones afuera, afuera de la guerra espiritual y de la intercesión para poder ser usado por Dios, para poder ser usado por el Espíritu Santo y que sea el Espíritu Santo el que te dirija a toda justicia, a toda verdad y hacer la oración correcta para que tus hijos reciban la bendición. Versículo, vamos a empezar con el versículo número 10, el versículo número 10. Va a ser el Salmo 147, 13. Primero lo voy a leer, luego lo vamos a repetir junto y luego vamos a orar con ese versículo bíblico para poder hacer la guerra espiritual. Y obviamente, como te digo, la guerra espiritual no es para cualquiera, es para gente que quiere comer sólido, no es para bebés recién nacidos, es para gente madura que no quiere pasar la línea de la integridad. Y tienes que entender que cuando oras por tus hijos, primero vacía todos tus sentimientos delante del Señor. Y una vez que ya tengas tu corazón limpio, decir, bueno, Señor, ya lo perdoné, ya lo perdono, ya. Sí, pero tengo tanta rabia, mira lo que le están haciendo. Bueno, todavía entonces no estás listo para hacer guerra espiritual. No puede ser un manojo de emociones. Entonces necesitas que la palabra de Dios se empodere y se apodere de ti para que tú te calmes. Y en ese momento entonces tomar autoridad, porque aunque hagan muchos gritos, si hagan muchos gritos, aquí no importa cuánto grito alto tengas, sino cuánto autoridad demuestres al mundo espiritual, a todas esas huestes del maldad que están deteniendo la bendición sobre tu casa. Cuánto tú demuestres la fe que tienes en Dios en el momento de orar y de ordenar que tus hijos sean libres por la sangre de Jesucristo. ¿Estás entendiendo? Quiero que me escribas ahí si estás entendiendo y estás entendiendo con autoridad. Estás entendiendo con inteligencia emocional, con inteligencia espiritual. La guerra espiritual no es ni para religiosos ni para manipuladores. No es para religiosos, no es para fariseos, no es una religión, no es eso, no es manipulación. Lo que es la guerra espiritual es librar una batalla entre bien y el mal. Y generalmente está triangulada la guerra espiritual con nuestros hijos. Triangulada significa que hay un triángulo, hay un triángulo de manipulación. Obviamente el bien, nosotros lo estamos tirando para el bien y el mal lo quiere tirar para allá y el niño está ahí en el centro, el joven o el adulto, quien sea de tu familiar que está ahí en el centro, entre una cosa y la otra, en esa fuerza, en esa influencia y en esa inclinación en la que el mal quiere hacer que tu hijo tenga una vida miserable, pero tú te paras en el poder y la fuerza de Dios y dices no más. Y esa es la fuerza del bien, de la fe, del Espíritu Santo que lo atrae con cuerdas de amor, dice la palabra de Dios, con cuerdas de amor para venir a los pies de Cristo y al plan para su vida. Él tiene propósito, plan y destino en Cristo Jesús. Hay un propósito en Cristo Jesús para tus hijos, hay un destino profético para ellos y hay un plan diseñado perfectamente de parte de Dios para que ellos vivan, que no vivan en la voluntad permisiva del Señor, sino en la voluntad perfecta del Altísimo, en el Cairo perfecto de Dios. Dios, hazme un favor, por favor, dale like al video y comparte ahora mismo con todas tus amistades porque esto lo tiene que escuchar toda mamá y todo papá que tienen un hijo en situaciones difíciles, toda mamá y todo papá que tiene en este momento un hijo en situaciones difíciles, de enfermedad o de situaciones de rebeldía. Tienen que escuchar esto porque la palabra es para ti y es para todos ellos que creen en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a ir al primer versículo bíblico, que es el número 10. Primero te voy a dar el número 10 y de ahí voy a ir bajando, no porque sean menos importantes, sino porque los tengo que poner en algún orden. Y primero, como había dicho, vamos a ir al Salmo 147.13 de la Reina Valera 1960, porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. Aleluya, que bueno, lo voy a poner aquí en el screen. Los que están viéndome por Instagram tienen que venirse a YouTube, porque si no, no van a ver las letras. Y aquí lo tenemos, porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. Sí, este es el Salmo 147.13. Y entonces quiero que prestes atención aquí. Y bendijo a tus hijos dentro de ti. Y vamos a hacer esta guerra espiritual con este versículo bíblico. Qué poderoso, ¿no? Y bendijo a tus hijos dentro de ti. Yo quiero que agarres la foto de tus hijos. Si la tienes ahí, vas a hacer un punto de contacto. Esto es importante. Miren, a veces son estrategias de parte de Dios que el Señor te las va revelando, ¿no? Y el punto de contacto es muy importante. ¿Qué significa un punto de contacto? Un punto de contacto en la guerra espiritual significa que yo voy a tocar algo que representa a esa persona. Esto lo hizo el apóstol Pablo. Y es completamente bíblico y se puede usar esa herramienta. Que había enfermos que no podían venir para que Pablo orara por él, sí, por ellos. Y entonces le dijeron, bueno, traigan los delantales de esas personas, vamos a orar, vamos a... Y ustedes le van a poner los delantales a esa persona y esa persona sanará. Y así fue lo que pasó. O sea, en ese momento, ese delantal se convierte en un vehículo para llevar la presencia de Dios. Pero una vez que se ora por la persona y la persona hace punto de contacto con eso o no, puede no tocarlo. Simplemente el punto de contacto es para aquellos que estamos orando que no tenemos la persona cerca, ¿sí? Esa delantal no es ni bendito, ni hay que hacerle una imagen, ni hay que adorar al delantal porque no tiene ningún carácter religioso. Simplemente fue un... ¿Una qué? Una... Un vehículo para orar por esa persona. Entonces yo escribí ahora aquí en el chat que busquen la foto de sus hijos. Me encanta que tengan la foto de sus hijos. Y van a poner la mano, yo la tengo aquí en el teléfono. Es más, creo, la tengo aquí en el libro. Pero, y aunque mi hijo pueda estar más allá, puedo ponerle la mano, ¿no? Y le voy a poner la mano sobre la foto, ¿sí? Y voy a estar declarando. Algunos van a tener que mirar la foto, mirar la foto, mirarlo a los ojos a la foto y hablarle a la foto como si la persona estuviese allí. Y eso tiene mucho, mucho poder. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo un punto de contacto con esa situación. Estás aquí. No es lo mismo orar con los ojos cerrados que verlo en persona, ¿no es cierto? No, la persona no es que te va a aparecer ni empieces a inventar cosas que no estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que necesitamos un punto de contacto con esa situación. Y si tú tienes la foto de tu hijo, puedes usar las fotos de tu hijo para orar por tus hijos. Si ustedes, ahí en mi canal, yo les dejé debajo de la descripción del video, el playlist para orar por los hijos. Como oraciones por los hijos y cómo orar por los hijos. Eso es poderoso, poderoso. Y la otra cosa que quiero que hagan con sus hijos es que le hagan escuchar la palabra de Dios, los versículos de sanidad toda la noche. Si tu hijo no está en tu casa, si se fue de su casa, pon los versículos de sanidad toda la noche en el lugar que era su habitación. Y como una parte simbólica, simbólica, tú vas a estar orando por tu hijo, por su cama, por su lugar, ungiendo ese lugar, que eso se los voy a enseñar en otra transmisión. Y lo primero que vas a hacer es cambiar el ambiente que hay en ese cuarto. Cuando el niño no está, tú pones esa música. Y obviamente cuando él viene, la quitas, ¿no? Hasta que él va a sentir, él va a sentir la diferencia. Pero de nada te sirve poner la música en el cuarto de tu hijo y luego cuando entra por la puerta, darle de palabrazos y de estar maldiciéndolo. Se supone que tú seas en una sola pieza y puedas mantenerte íntegra y paciente y compasiva durante toda la situación. Así que es importante no solamente lo que haces cuando él no está, sino cuando él está o cuando tú te diriges a él, porque la voz de los padres es muy poderosa. Versículo 10, perdón. Dice, porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. Lo vamos a repetir tres veces. Tú lo vas a repetir tres veces conmigo. Lo voy a poner aquí para que lo leas. A los que me están mirando por Instagram, tienen que entrar a YouTube para poder ver las letras. Y les sugiero que se suscriban rápidamente porque quiero que todos obviamente estén en el canal, ¿sí? Y aquellos que me están siguiendo por tiempo y todavía no se han suscrito, ¿qué esperan? ¿Qué esperan? ¿Qué más hay que decirles para que se suscriban? Este es el canal para tu bendición. Este es el canal donde Dios quiere edificar tu vida con palabra poderosa. Y que tus hijos salgan a victoria en el nombre poderoso de Jesús. Salmo 147.13. Porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. Lo vamos a repetir tres veces, por favor. Y luego tú vas a orar y yo voy a orar, ¿sí? Porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. Número dos más vamos a hacer, dos más. Porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. Y ahora la última vez lo vamos a personalizar, porque Dios fortificó los cerrojos de mis puertas, bendijo a mis hijos dentro de mí. Y vamos a orar y una vez que oramos vamos a entrar en guerra con este versículo bíblico por tus hijos, por tus hijos que me estás mirando. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, porque todos los cerrojos de nuestras puertas están fortalecidos. Nada de lo que no tiene que entrar a nuestra vida podrá penetrar esos espacios que están como fuertes, Señor, para protegernos de toda maldad y de toda injusticia. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias porque tú has bendecido a mis hijos dentro de mí. Mi vientre es bendecido. La simiente de mi esposo es bendecida. Y en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias porque mis hijos son bendición. Y porque desde dentro de mi vientre han sido bendecidos antes de la fundación del mundo por ti, Señor. Y ahora entonces vamos a tomar un carácter ahora más profundo, sí, en la guerra espiritual. Lo que hacemos en la guerra espiritual es básicamente rechazar, echar fuera todo lo que pueda estar impidiendo que tus hijos sean bendecidos. Es muy sencillo, siempre hay oposición y esa posición tú la puedes echar fuera en el nombre de Jesús, la puedes hacer que retroceda, la puedes hacer que se aleje, sí, en el nombre poderoso de Jesús a través de esa guerra espiritual. O sea, vamos ahora a entrar en ese ambiente de guerra espiritual y vamos a cancelar, sí, que las puertas no van a quedar al descubierto. O sea, vamos a agarrar otra vez este versículo bíblico y transformarlo en una herramienta de guerra espiritual. ¿Lo entendiste? Yo quiero que ahí tú personalices y cada uno, cada uno de los que está mirando van a poner el nombre de sus hijos, sí. En vez de decir bendijo a mis hijos, bendijo a este, bendijo al otro, bendijo a Pepito, a Pirulito, a Manita y a este y al otro. O sea, los dices con nombre y apellido, porque quién más que tú, que eres la mamá o el papá, tienes autoridad sobre tus hijos. No hay nadie en el mundo que te pueda reemplazar. Por eso que tanto tus palabras de bien como de mal pueden hacerse realidad. Así que déjate de estar maldiciendo a tus hijos. Diles que ellos son bendecidos, que la palabra de Dios va a llegar a sus vidas. Ok, entonces es muy importante esto. Entonces, porque fortificó los cerrojos, sí, de las puertas. Ahora, las puertas de las casas de tus hijos están protegidas en el nombre de Jesús. Entremos en la guerra espiritual. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos das la capacidad en tu palabra y en la unción del Espíritu Santo. Entrar, Señor, en niveles de la atmósfera espiritual para, Señor, arrebatar las bendiciones de nuestros hijos. Yo arrebato con toda autoridad la bendición que hay sobre David, Señor, que él ha sido bendecido dentro de mí desde la fundación del mundo, Señor. Él está en tu mente y en este momento le decimos a las potestades en los aires que están operando que tienen que retroceder. En este momento decimos que todas las personas que llegan a la vida de David o de nuestros hijos, tú mencionas ahí el nombre de tus hijos, vienen con propósito, destino y plan de Dios. Nada ni nadie les detendrá, sino que serán fortificadas sus puertas. Las puertas donde ellos tienen que entrar están abiertas de par en paz y las que se tienen que cerrar se van a cerrar de par en par en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Señor, porque estoy segura, Padre, que tú vas a proteger a nuestros hijos. Ahora uso el Salmo 91. Padre, despacha tus ángeles. Te pedimos que despaches tus ángeles de guerreros, de intercesión, guerreros, Señor, guerreros en batalla. Padre, en el nombre de Jesús, esos ángeles guerreros que limpien la atmósfera de nuestros hijos, las amistades de nuestros hijos en el nombre de Jesús, quebrantamos toda fuerza del mal y decimos a los cuatro vientos que nuestros hijos son de Cristo, porque son bendecidos y con bendición en el nombre poderoso de Jesús. Muy bien, ese es un ejemplo de intercesión. Es un ejemplo de intercesión. Tú puedes continuar ahí, quiero que repitas el video usando este versículo bíblico, y claro, puedes tomar tus notas. Uno no se acuerda todo, ¿sí? Y en el momento que te pase, que te olvidas de algo, pídele ayuda al Espíritu Santo y del Espíritu de Dios. Tráeme a memoria lo que tengo que orar, lo que tengo que vencer. Señor, muéstrame con los ojos tuyos, con los ojos espirituales, muéstrame lo que Él está pasando, que Él no me está diciendo. Sí, en el caso de las mamás que tenemos niños especiales que no se comunican, que no le dicen, Dios es el que te las revela. Señor, revelame. Eso lo haces antes de la guerra espiritual. Y durante la guerra espiritual, el Espíritu Santo te va a ir ayudando con cada versículo. La palabra, la palabra es lo mejor que puedes hacer. ¿Viste lo que estás usando? Solamente la palabra de Dios. Tú deja, deja afuera tu sentimiento de odio contra este y odio contra el otro. Eso no sirve, no sirve. Lo que funciona en la guerra espiritual es el perdón, es la compasión, la bondad de Dios y la misericordia. Para eso es que tenemos un Salvador. Cristo vino a salvar a la humanidad, ni a juzgarla, ni a tomar venganza. No, Señor. Lo que queremos es que nuestros hijos cumplan el propósito de Dios y ¡pum! ¡San se acabó! ¿No es cierto? Versículo ahora entonces número 9. Versículo número 9. Vamos a ir a Isaías. Isaías aquí. Ay, este está precioso. Isaías 44.3. Otro versículo bíblico. Esto lo tienes que estudiar, ¿sí? La palabra tiene que fluirte. En mi canal hay cientos de videos con los versículos para dormir, para antes de dormir, para la mañana, de sanidad interior. Hay para los hermanos, hay para los hijos, para los padres, para las madres. Hay un montón de versículos importantes de guerra espiritual. Pero tienes que escucharlos. Y no es escuchar lo que se repita nada más, sino escribirlos, redactarlos, orar con esos versículos para que se hagan parte de tu vocabulario de fe, de tu vocabulario de guerra espiritual, de tu vocabulario de intercesor, ¿no? Tienes que saberlos de memoria. Por eso que la repetición es importante. Así que quiero que comiences ahora nuevamente, si ya lo hiciste y si nunca lo hiciste antes, el tratamiento de sanidad, de sanidad divina, ¿sí? El sanidad, completamente sanidad. Y entonces que lo hagas tres veces por día y lo repitas. Lo paras, lo rebobinas y lo repites. Ahora, hay videos en mi canal donde te dejo el espacio para repetir. Por ejemplo, en este te estoy enseñando a repetir conmigo. Y eso es muy importante porque te va a quedar en la memoria, no solamente en la memoria física, sino grabado en tu espíritu. Porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Queda grabada en tu espíritu. Que tus hijos son bendecidos en tu vientre, ¿sí? Y eso es importante y aunque lo parafrasees, no lo digas exactamente con el número y la letra, lo estás diciendo porque ese es el corazón de Dios, que tus hijos sean bendecidos. Y si Dios bendijo a tus hijos, ¿quién eres tú para amantecirlos? Entonces, bendice a tus hijos en todo tiempo, cual sea la situación que ellos están atravesando. Versículo número 9, como dije, Isaías 44, 3. Isaías 44, 3. Y quiero que lo busques ahí en tu vida. Si lo tienes, si no, yo te lo pongo aquí. Dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Aquí no solamente estás hablando de tus hijos, sino de los hijos de tus hijos, de los hijos de los hijos de tus hijos, de los hijos de los hijos de tus hijos. Hasta mil generaciones de tus generaciones. Mi espíritu, wow, esto es poderoso. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Nuestros hijos son los renuevos del plantío, son los renuevos del plantío. ¿Qué es lo que pasa cuando una planta empieza a salir por otro lado? Son los renuevos del plantío. Entonces, Isaías 44, 3. Dice, la reina Valera 1960, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Entonces, ahora lo vamos a repetir tres veces, déjame mostrártelo aquí. Lo vamos a repetir tres veces, tú lo vas a repetir lentamente conmigo y luego en la tercera vez lo vamos a personificar. Porque yo, ahora repites tú, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y mi bendición sobre tus renuevos. Eso está en Isaías 44, 3. Segunda vez. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal. Hay mucho que hablar acá. Y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y ahora la tercera vez lo vamos a personalizar. Aquí dice, porque yo es Dios. Dios, derramarás aguas sobre el sequedal que mis hijos o mis generaciones estén pasando. Y los ríos tuyos sobre la tierra árida. Tu espíritu santo has derramado sobre mi generación y tu bendición sobre mis renuevos. Esa es la manera de personalizar el versículo bíblico. Y puedo ir agregando porque ya empieza a fluir la palabra. Empieza a fluir la palabra. Los sequedales y las tierras áridas son los desiertos que tus hijos pueden estar pasando. Pueden estar pasando desiertos de salud, desiertos financieros, desiertos familiares. Desiertos, desiertos que obviamente están. El Señor dice que ese desierto va a terminar. Y ahí es donde entra la guerra espiritual. Cuando este versículo bíblico empieza a tener una unción para libertar a tu familia. Que Dios empieza a usarte no solamente a repetir el versículo bíblico. No solamente a creer el versículo bíblico. Sino que este versículo bíblico pasa a ser una herramienta poderosa en tu boca para traer libertad a tus hijos y bendición. Entonces, cuando ellos vengan y estén alrededor tuyo, tú vas a decir, este desierto va a terminar. De acuerdo a Isaías 44.3. Si no te acuerdas la cita y el capítulo, it's okay. No hay problema. Lo importante es que tú sabes que ese desierto, ese desierto que están atravesando en su salud, tiene un punto final, porque el Señor dice que va a derramar aguas sobre eso que está seco, sobre eso que está afligiendo la vida de ellos. Si es un cáncer, Dios va a estar derramando agua de vida. Y ese tiempo árido, ese tiempo de angustia, ese tiempo de soledad, ese tiempo de aflicción, termina en el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo está siendo derramado sobre tu generación, inclusive ese hijo o esa hija tuya que están pasando una situación de desierto en sus vidas y que son de bendición y la bendición sobre tus renuevos. Los renuevos del Señor son tus hijos hermosos. Sí, son tus hijos, son tu generación poderosa en la tierra, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Lo estás entendiendo? Porque estoy enseñando de guerra espiritual, pero a veces tengo que volver a refrescarte conceptos importantes, conceptos importantes de la guerra espiritual para que no tengas contraataques, para que tú sientas ese deleite hermoso y puedas sentir después de hacer guerra espiritual que de verdad la persona quedó libre. Y tú también fuiste un buen empleado del Señor, un buen siervo del Señor, haciendo las cosas con el carácter de Cristo, con la responsabilidad que el Señor nos da a usar su palabra. Esto no es un juego. La guerra espiritual es en serio. Hay una influencia del bien y del mal sobre todos, sobre todos, pero claro, muchas veces son afligidos nuestros hijos porque son los más vulnerables, son los que más nos afligen a nosotros venir al altar. Entonces, una vez que ya el versículo bíblico lo aprendiste, lo puedes usar en la guerra espiritual, ¿para qué? Gracias Dios. Y vamos a orar ahora en guerra espiritual con ese versículo bíblico Isaías para darles un ejemplo. No lo tienen que hacer como yo. Dios les va a ir enseñando poco a poco. El Espíritu Santo es el perfecto maestro. Simplemente yo entrego lo que el Señor me ha enseñado y obviamente lo que humildemente he aprendido en tanto tiempo y tengo tanto que aprender, tanto que aprender. No se termina nunca de aprender porque el intercesor maestro en todo esto es Cristo. Cristo fue nuestro intercesor. Así que cuando lleguemos a la estatura de Cristo, entonces hablamos. Yo todavía no he llegado ni creo que es muy difícil llegar a la estatura de Cristo. Es muy difícil llegar a la estatura de Cristo, pero día a día nos vamos acercando a esa plenitud en el Señor. Vamos a hacer entonces guerra espiritual con este versículo bíblico. ¿Están listos? ¿Están listos? Ahí está. Entonces, ¿están listos? Voy a tomar un poco de agua. No quiero hacer publicidad. Déjame. Ok, voy a poner el versículo bíblico entonces para que ustedes lo puedan ver. Y yo voy a, van a escuchar un pequeño ruidito y es que voy a tomar un poquito de agua. ¿Sí? Muy bien. Ahí se los pongo para que ustedes los lean. Y vamos a hacer la guerra espiritual con esto. Ahí estoy tomando el agua. Porque yo derramaré sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Muy bien. Vamos entonces a hacer, ¿están listos? La guerra espiritual y vamos a hacerlo juntos, ¿sí? Yo quiero que tú lo vayas leyendo y dejes que el Señor te inspire. Acuérdate de usar los nombres de tus hijos porque el nombre es un punto de contacto con la persona. No es lo mismo decir, ah, el hijo de tal, que decir el nombre de la persona, ¿no? Nosotros decimos en el nombre de Jesús, no en el nombre del hijo de tal, ¿sí? Decimos en el nombre de Jesús porque el nombre tiene un poder muy importante cuando hablamos. Muy bien. Entonces, oramos. Oramos primero y luego entramos en la guerra. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido ser mamá y papá. Señor, cuánto dolor que sufrimos por nuestros hijos cuando no están dentro de tu plan perfecto. Sabemos, Señor, que esos desiertos se van a convertir en ríos, Señor. Esos desiertos van a ser completamente reverdecidos porque es el tiempo de reverdecer para nuestros hijos. Señor, gracias porque has prometido que tu espíritu será derramado sobre nuestras generaciones venideras y todos mis hijos y los hijos de mis hijos, Señor, mis hijos espirituales como mis hijos, Señor, naturales. Padre, aquellos que estoy mentoreando, Padre, aquellos que están ligados de alguna manera a este ministerio. Tú vas a derramar, Señor, tu espíritu santo sobre todas esas generaciones y la bendición sobre los renuevos de cada familia en el nombre poderoso de Jesús. Ahora voy a entrar en guerra y voy a empezar a reclamar, sí, y voy a empezar a echar fuera toda obstrucción de este plan, sí. Y básicamente me voy a enfocar en lo que es el desierto. Voy a empezar a profetizar que el desierto terminó y que la tierra árida será bañada por las aguas del Señor y las aguas de Dios en la palabra de Dios. ¿Lo entendieron? Muy bien. Entonces pueden ir y rebobinar cuantas veces necesiten y ustedes también pueden escribir sus propias oraciones de acuerdo a la palabra de Dios y obviamente vestidos con la sangre de Jesucristo. Señor, te damos gracias, Padre, porque ahora nos vestimos con toda la armadura de la fe y declaramos que nuestros hijos son bendición generosa, son generosa, generación poderosa en la tierra. Tu espíritu santo ya ha sido derramado sobre ellos, Señor. Ahora hablamos al mundo espiritual y decretamos, Señor, que ellos serán siervos tuyos, que te servirán, Padre. Te damos gracias, Dios, porque tomamos autoridad en el nombre poderoso de Jesús y decimos a todo esas influencias del mal que quieren detener y obstaculizar tu propósito en sus vidas que el desierto terminó. Anunciamos en este momento a principados y potestades que la enfermedad terminó en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien. Y ahí podemos seguir continuando. Como ustedes ven, en un momento tomé autoridad sobre la enfermedad, ¿no? Y claro, y ahí puedo decir los versículos bíblicos porque la palabra de Dios dice, escrito está. Y ahí, taca, 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 taca. Para eso tiene que sabérselo de memoria. Usted no puede estar con la Biblia haciendo la guerra espiritual. Usted tiene que sabérsela de memoria porque entonces cuando la estás leyendo, la estás leyendo, no la estás hablando en autoridad. Tienes que saber la palabra de Dios de memoria para que entonces de tu corazón hable la boca. Entonces, qué importante. Quiero que todo el mundo que está en esta transmisión y que me va a escuchar en diferido. Estudie los versículos de sanidad y de guerra espiritual para que te conviertas en un guerrero efectivo, para que puedas luchar por tus hijos con eficacia, para que no tengas que estar mendigando con la oración de otro. Ora tú, tú. Aquí te estoy entrenando para que ores tú, para que tú mismo puedas deleitarte en la presencia de Dios. Nadie más que tú sabe cuál es la situación de tus hijos. Hay cosas que a veces no se las podemos contar a nadie, pero el Espíritu Santo las conoce. Entonces, tú tienes que venir ahí en esa intimidad, tomar este protagonismo. No podemos ser chupafé y yo le llamo así, chupafé de los demás. Si no tienes que, vienes a chupar la fe de los demás y no, y que quiero que ore este, que ore el otro. Ora tú, ¿no te duele a ti? Nadie más que tú sabe lo que puedes hablar en esa situación. Entonces, versículo número 8, ¿lo entendiste? Y aquí estás para eso, para ser entrenado en esa guerra espiritual efectiva por tus hijos. Número 8, versículo número 8, vamos a ir al Salmo 127.3. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosas de estima, el fruto del vientre. Ay, pero profeta Silvana, mis hijos son el fruto de, el fruto de una violación. No, Dios quiso que nacieran. Dios lo vio bien que nacieran de una situación mala. Dios hizo algo bueno, que son tus hijos, ¿sí? Dios hizo, todos los hijos son de bendición. Todos los hijos son de bendición y lo maldices constantemente diciéndole que es, después de que nació él, nos divorciamos. Él es la culpa, la tiene él del divorcio. No, la culpa tiene ustedes. ¿Y qué culpa? La responsabilidad, 100% cada uno, 100% cada uno. Cuando hay un divorcio es 100% uno y 100% el otro. No me vengas a mí con mentiras ni engaños. ¿Qué tiene que ver tu hijo? No hubiera estado el hijo, hubiera pasado, hubiera sido otra cosa. No, entonces no podemos ponerle esa carga a los hijos. Es injusto, es injusto. Y si tu padre te lo hicieran a ti, tú no vuelves a repetir lo mismo. Tú estás libre en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, cuando hay una separación, hay 100% responsabilidad de uno y 100% del otro. Ambos, ambos construyeron un matrimonio y ambos lo destruyeron, ¿sí? Porque andaron dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces, por favor, hablemos con sinceridad. Entonces, necesito venir y recapacitar también en mis valores y soltar la culpa, soltar la culpa sobre nuestros hijos. ¿Por qué echarle la culpa a ellos? ¿Qué culpa tienen? ¿Qué culpa? Y la culpa solamente la echa el diablo. El diablo es ese que viene con el dedo acusador. Y ahí en esa guerra espiritual, tú puedes decir, y cero acusación, cero tolerancia a la acusación y a la culpa en el nombre de Jesús. Así que ahora vamos a ir aquí a Salmo 127.3. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosas de estima, el fruto del vientre. Cosa de estima, el fruto del vientre. ¿Estás aprendiendo? ¿Me estás recibiendo mis palabras? He aquí Salmo 127.3. De la reina Valera. He aquí herencia de Jehová son los hijos. No es tu herencia, son herencia de Dios. Porque Dios ya vio a tus hijos insertados en la restauración de la comunicación con Dios. Insertados en la familia de Dios. O sea, cada vez que se mata un niño, cada vez que se hace un aborto, se está matando la herencia de Dios, la familia de Dios. Porque Dios había destinado a esa persona a también ser de la familia de Dios. Aquí herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima, el fruto del vientre. El fruto del vientre es algo de gran estima y gran valor. Hay tantas mujeres que desearían tener hijos y tú los maltratas. Toma tu amor y tu autoridad. Toma tu autoridad, pero en amor, no en temor. Usar la guerra espiritual en temor es lo más tonto que existe. Eso lo hace el enemigo. No, no, no uses las cosas de Dios en temor y para intimidar y para maldecir. No, las cosas de Dios se usan para que el corazón de Dios se manifieste en el bien. Tú no estás llamado a hacerle juicio a nadie. Y Cristo, y Cristo vino no solamente a cumplir la ley, sino a abolirla. Aquí no se trata de que tú con la guerra espiritual vas a hacer juicio y cuidadito conmigo. Sí, está bien, lo podemos decir en una frase, pero cuando venimos delante del Señor venimos humillados porque sabemos que sin Dios no podemos hacer nada. Entonces hace falta que nos metamos más profundo en las cosas que son serias. Y si Dios te ha dado el don de intercesión, cuidado que te pase de la raya. Y la raya es esa, es usar el don de intercesión para atemorizar a la gente, para intimidar, para sujetar a la gente en manipulación. Entonces ya no es un don de intercesión de Dios. Lo que es de Dios trae paz, no trae miedo. Tú estás sujeto a Dios por amor, no por temor. Claro, uno le tiene reverencia, es otra cosa. Pero hay personas que usan la guerra espiritual para intimidar a los demás. Eso no se hace, eso es ser vil, eso no corresponde. Eso no es las reglas de integridad del intercesor. El intercesor es un representante del Señor Jesucristo que viene a desatar a los que están atados, a dar libertad a los cautivos, a sanar a los enfermos. Esa es la misión. La misión no es darte golpe de pecho y decir, ¡ay, qué bien que lo hice! No, quiero ver los resultados. Y los frutos de la intercesión se ven cuando fueron de Dios y cuando no. Entonces, con mucha seriedad, con mucho respeto y con mucha bendición, antes de proferir una palabra de maldición cuando estás orando, muérdete la lengua en el nombre de Jesús. Dice Isaías, entonces este ya lo habíamos visto, aquí herencia de Jehová son los hijos, cosas de tima, el fruto del vientre. Quiero que ahora todas las madres que están conectadas y los padres pongan su mano sobre el vientre suyo y bendigan a sus hijos, cancelen toda palabra de maldición que hayan dicho y ahí lo van a decir. Los hijos, mis hijos, y pon los nombres ahí de tus hijos, son herencia de Dios. Son herencia de Dios, cosas de tima, el fruto del vientre. Vamos a orar y entonces antes de orar, perdón, vamos a repetirlo tres veces a este versículo bíblico y la tercera vez lo vamos a personalizar. Número 1. He aquí herencia de Jehová son los hijos, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Número 2. He aquí, ahora tú, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Cosa de estima, el fruto del vientre. Y ahora lo voy a hacer por tercera vez y lo voy a personalizar. Dios, gracias porque mis hijos son tu herencia y tus herederos y estos hijos son herencia de Dios. Dios, cosa de estima, es el fruto de mi vientre. Lo pongo a tus pies. Por ejemplo, ¿no? Usted lo puede personalizar como quiera. Estamos parafraseando el versículo bíblico y lo estamos apoderando. Ahora vamos a entrar en la guerra espiritual para llevarlo a la dimensión de la guerra espiritual del versículo bíblico. ¿Cuánto están aprendiendo? Yo quiero saber si están aprendiendo o no. Parece muy sencillo, pero ven que no lo es. Porque hay cosas muy profundas en la oración y la guerra espiritual que mínimamente tenemos que cumplir. Los valores de Dios, la mente de Dios en la guerra espiritual tiene que estar. Tú tienes que decir, ¿qué Jesús haría en este momento? ¿Lo condenaría o lo libertaría? ¿Qué Jesús haría en este momento? ¿Cómo Jesús oraría en esta situación? Y esas son preguntas que el intercesor tiene que hacerse constantemente. Y como vemos, Daniel intercedió no para que el pueblo sea juzgado, sino para que sea perdonado. Y la otra cosa es que si, por ejemplo, tus hijos están en una gran rebeldía, tú puedes venir como intercesor a pedir perdón a Dios por ellos. Le dice, Señor, yo me pongo en su lugar en este momento y te pido perdón. A lo mejor ellos no tienen la capacidad ni la conciencia, pero yo te pido, Señor, en nombre de ellos, perdón. Yo sé que algún día ellos te lo van a pedir. Y pedir perdón, pedir perdón por la familia, pedir perdón por personas, ¿no es cierto? Por eso tienen que hacer la tarea. Si ustedes quieren ser efectivos, necesitan saber la palabra de Dios de memoria. Y ahí tienen, le dejé las recomendaciones de lo que quiero que aprendan de memoria. Muy bien, entonces vamos a hacer la guerra espiritual ahora con el Salmo 127.3. Luego voy a mencionar los otros versículos bíblicos y ustedes lo van a hacer de tarea, ¿ok? Para entonces orar también por ustedes. Salmo 127.3. Lo voy a poner en la pantalla para que ustedes lo puedan ver. Salmo 127.3. Entonces, acá, herencia de Jehová son los hijos. Muy bien, entonces vamos a orar primero y luego entro en intercesión. Padre, te doy gracias, Señor, porque mis hijos han sido planeados, soñados por ti. En este momento, mi Dios, lo presentamos delante de tu presencia para que eso que es de gran estima, que ha sido, Señor, el privilegio que he tenido es llevarlos en mi vientre. En este momento te doy gracias, Padre, porque sé que están a tu cuidado, Señor, que tú los cuidas, Señor. Y aquellas mujeres embarazadas que están, Señor, en este momento siendo el vientre del mundo, la puerta del mundo, Señor, y que es de gran estima el fruto de ese vientre, Señor, tú los estás formando con tus manos preciosas y tus manos divinas a cada uno de esos bebés que van a ser parte de esa herencia hermosa en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ahora vamos a entrar en guerra espiritual. Mientras estaba orando, el Señor me mostró los abortos y empecé a orar, obviamente, por las embarazadas. Ahora vamos a cancelar todo aborto en el nombre de Jesús y vamos a despertar la conciencia. ¿Se acuerdan que les había hablado en unas transmisiones anteriores cuando hablamos del hijo pródigo? La oración por los hijos que están rebeldes. Muy bien, vamos a despertar la conciencia y vuelve en sí esa muchacha que está decidida a abortar y declaramos que ese niño va a vivir en el nombre de Jesús y que no, y que ella va a despertar de esas vendas mágicas que tienen ese otro versículo de guerra espiritual. Vamos, lo hacemos juntos. Padre, te amo. Gracias, Señor, porque tú eres dador de vida. En el nombre poderoso de Jesús nos cubrimos con la sangre poderosa del Señor Jesucristo y hablamos en este momento, Señor, del norte, del sur, del este y del oeste. Padre, te pido que despaches ángeles de evangelismo en este momento al lado de cada mujer que ha decidido abortar ese fruto de estima de su vientre. Señor, y esos ángeles intercepten, intercepten. Padre, te pedimos que nos des toda esa autoridad. Ahora ordenamos a los cuatro vientos y que escuchen todas las principados y potestades que va a nacer el niño. Ahora, Padre, despierta la conciencia de cada muchachita que ha decidido abortar o si está escuchando en el nombre de Jesús, no va a haber aborto, sino que va a haber vida en Cristo poderoso Jesús y va a vivir el bebé y la mamá van a vivir y van a contar tus maravillas. Padre, como dice tu palabra, escrito está por la llaga de Jesucristo. Fueron las dos curadas y sanadas en el nombre poderoso de Jesús porque es de estima el fruto del vientre y esos niños son herencia de Jehová. Bueno, de ahí podemos seguir y seguir y seguir y seguir, ¿no? Esto sigue. Pero bueno, son pequeñas oraciones que obviamente cuando nos metemos a orar, involucramos al Espíritu Santo en la oración, todo comienza a tomar una esfera, una dimensión poderosa, donde tú vas a ver también que el ambiente donde estás, el ambiente donde estás, comienza a llenarse la presencia de Dios, y a lo mejor tengas que llorar, a lo mejor gritas, a lo mejor hagas algún gesto con el brazo, involucres tu cuerpo en la guerra espiritual. Muy bien, ahora voy a leer los otros versículos bíblicos. Estamos 1, 2, 3. Juan 16, 21. Ese es el número 4, el número 6, perdón, número 6. Ahí vamos, versículo número 6. Y lo voy a leer, Juan 16, 21. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia porque el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Lo voy a compartir para que ustedes lo vean. Y entonces este versículo bíblico es poderoso también para orar por las mujeres que quieren abortar y obviamente el Espíritu Santo las puede interceptar. Tú sabes que el que no se nombra y que no se nombra, el mejor sacrificio que quiere son los que no han nacido todavía porque son las almas más puras que existen. Pero no vamos a dejar que la herencia de Dios sea robada en el nombre de Jesús porque el diablo vino a matar, a robar y a destruir, pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia en el nombre poderoso de Jesús. Muy bien, aquí lo vamos a poner. Dice, la mujer cuando da a la luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Y eso está en Juan, Juan 16, 21 de la Reina Valera. Ese es otro versículo bíblico. Voy a dar otro más. El 5, el 5 hasta que llegamos al primero. Muy bien, este es el versículo número 5 para orar por los hijos y tú los puedes tomar uno atrás del otro, sí, para que lo puedas aprender. Este no era. Ahora vamos a ir a Salmo 5, 12 de la Reina Valera. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo como un escudo lo rodearás de tu favor. Muy bien, nosotros somos justificados en Cristo Jesús. Y este versículo bíblico es muy importante porque siempre tenemos que declarar que nuestros hijos son justos, sí, que nuestros hijos son justos, justificados por la sangre de Jesucristo. Así que esto es muy importante. Señor, tú bendices a mis hijos porque son justos, justificados con la sangre de Jesucristo. Y los rodeas con tu favor como un escudo de protección, sí. Así que este versículo bíblico es muy importante para proteger a los hijos. Vamos a ir al número 4, versículo número 4. Eso está en Lucas, Lucas 18, 16. Dice, más Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Así que cuando oramos por los niños es muy importante aceptarlos dentro del reino de Dios, no importa cuál sea su condición. Dios aquí no está diciendo los niños que son sanos, ni los que son ricos, ni los que tienen papá y mamá, ni los que no han visto divorcio. Acá dice, dejad venir a los niños, dejad a los niños venir a mí. O sea, cualquier tipo de niño, cualquier sea la situación que el niño está pasando, Dios quiere que se acerquen a él. Entonces es muy importante no discriminar aquí a los niños y en la oración, decirle mis hijos son recibidos por Dios y en la casa de Dios donde Dios los ha asignado, son bien recibidos porque Cristo los recibe con amor. Y ahí empezar a interceder y no son impedidos en llegar hasta la presencia de Dios y llegar hasta el altar de Dios, no importa cuál sea su comportamiento, porque ellos son el reino de Dios, porque de los tales es el reino de Dios. Entonces todas estas cosas son importantes cuando hacemos guerra espiritual y cuando oramos por nuestros hijos. Muy bien, número 3, Deuteronomio 28.13 de la Reina Valera dice, te pondrás Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Entonces ahí como está en la canción Hijo Mío, Hijo Mío, ustedes van a ver en la parte que se profetiza y serán bendecidos al entrar y bendecidos al salir, bendecido todo lo que toca a su mano prosperará. Y ahí todo el tiempo. Si hay alguna situación que no se está pudiendo que eso se logre, entonces entras en la guerra espiritual y comienzas a reclamar que todos los principados potestades, que todo lo que está operando en el mundo de las tinieblas tiene que retroceder, ya ha sido vencido en la cruz del Calvario. En las transmisiones anteriores te doy otros versículos de guerra espiritual que los puedes combinar con estos. Y claro, es mucho lo que hay que hacer, mucho. Pero cuando tú vienes con un corazón sincero delante de Dios, el Señor te va a ir dando los versículos bíblicos en la boca. Si se lo sabe de memoria, van a salir solos. Lo que tú estás en control, siempre estás en control. Por más que Dios te esté usando, Dios está usando tu cuerpo y está usando tu boca, pero tú estás en control. Ay, es que se me chipoteó. Si se te chipotea es porque tú lo dejaste chipotear. Entonces, no que no se te chipotee nada, por favor. Y en el nombre de Jesús lo dices bien con autoridad porque estamos haciendo una guerra que va a tener un efecto, una guerra espiritual que va a tener un efecto en el mundo natural. Y más por tus hijos, lo más delicado, lo más poderoso que tienes, lo más grande que tiene una persona son sus hijos. Sí, aparte de Dios, obviamente, y su matrimonio. Pero los hijos es lo que Dios nos trata constantemente para poder aprender la humildad, la mansedumbre, la paciencia, la benignidad. Oh, my gosh. Sí, así es. Así es. Entonces, necesitamos bendecirlos porque cuando los hijos están bendecidos y los hijos están bien, todo el mundo está bien. Mamá está feliz, papá está feliz. Todo el mundo está feliz. Entonces, comencemos por donde hay que comenzar, que es aprenderse la Biblia, la palabra de Dios de memoria. Nuevamente, repito, ahí abajo del video, en la descripción, les dejo un montón de recomendaciones. En mi canal de YouTube hay más de mil videos con palabra de Dios, con versículos bíblicos, con oraciones de todo tipo, con canciones para los hijos. La canción Hijo Mío que Dios me dio, que compuse hace unos años atrás para bendecir a mi hijo. Poderosa. Agarran esa canción y empiecen a orar con esa canción. Y luego que ustedes hablan esa canción sobre sus hijos, entonces, si hay algo que pudiera estar obstaculizando, entonces entra en la guerra espiritual. Quiero decirle unas cosas. Cuando la bendición de Dios es mucho más grande que lo que las tinieblas pueden dar. Si la bendición de Dios en tu casa está cuidada, siempre tenemos lucha, siempre, pero siempre Dios te da la victoria. No tienes que tener miedo para nada, porque el Señor siempre está contigo en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, ahora vamos a ir a la número 2, ¿sí? Oh, deuteronomio lo compartí. Muy bien. No, voy a compartir de deuteronomio ahora. Deuteronomio 28.13. Dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que te ordenó hoy para que los guardes y cumplas. No empecemos a hacer oraciones religiosas y que tiene que ser obediente, y tú eres obediente. No a lo que yo digo y no a lo que yo hago. Nuestros hijos siguen nuestro ejemplo. Por eso es importante modelar a Cristo en nuestra vida. Ok, aquí tenemos un versículo más que es muy importante para guardar la salida y la entrada de nuestros hijos. Número 2. Número 2. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde hoy y para siempre. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde hoy y para siempre. Este es un versículo poderoso para orar por los hijos, especialmente cuando salen de la casa, cuando se van a la escuela, cuando los dejamos en el daycare o en el jardincito, cuando se van de viaje, cuando ya son más grandes y se están de novios y salen a pasear, cuando se casan. Bueno, el Señor guardará su salida y su entrada de hoy y para siempre. El Señor guardará su salida y su entrada. Tú guardarás, Señor, no solamente la salida de mis hijos, sino la salida de mi esposo, la entrada de mi esposo, la entrada de mis familiares en el nombre de Jesús desde ahora y para siempre. Aquellos que están viajando de país en país, pues ahí este versículo es muy poderoso para eso. Y número uno, número uno, bueno, tengo dos más. Me parece que me salté alguno. De cierto, de cierto, os digo, dice Mateo 10, 15 al 16, que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él, tomándolos en los brazos, poniéndolos las manos sobre ellos, los bendecía. ¿Qué es lo que Jesús hacía? Jesús agabarraba, los tomaba en los brazos a los niños y ¿qué hacía? Los bendecía. No los maldecía a los niños. Así que si Jesús no los maldecía, tú tampoco. No importa lo que esté haciendo ese niño. A veces los niños más revoltosos y más traviesos son porque tienen una gran falta de amor. No, no estoy hablando los que tienen condiciones médicas que a veces parece que fueran revoltosos, pero no, es algo involuntario. Yo digo voluntariamente son revoltosos y es porque tienen una gran necesidad de amor y de cariño. Y tenemos el de números, el último. Y esta, perdón, y muy bien. Sí, ya dije todo. Y esta está a uno extra les voy a dar. Pero esto es algo que también quiero que se aprendan de memoria, que es la bendición sacerdotal. Quiero que se la aprendan de memoria. Y esta bendición sacerdotal, ustedes lo digan todas las noches antes de irse a dormir, ¿sí? Todas las noches sobre sus hijos, ¿sí? Es importante que usted, porque si mamá es mamá, si papá no está en la casa, por ejemplo, los papás que no están, que se han ido de casa y que ya no vuelven, ¿no? Y mamá es mamá y papá, pues mamá puede tomar la autoridad de la bendición sacerdotal y bendecir a sus hijos, ¿sí? Ahora, donde está papá, es mejor que lo haga papá la oración. Pero mamá también la puede hacer, ¿sí? Porque tú tomas esa autoridad en el mundo espiritual. Entonces van a decir así, sencillamente, números 622 al 27, la bendición sacerdotal. Jehová habló a Moisés. Y ahí vas a decir, Dios habló a Silvana. Dios habló a, diciendo, habla a, ¿qué? A Aarón y a sus hijos. Habla a Jocelyn y a sus hijos. Y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles. Dios, en vez de decir Jehová, puede decir Dios. En otras versiones lo dice. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro. Y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. Y yo los bendeciré. Esta es una poderosa oración que es importante saberla de memoria y decirla. Si algún día la dices no completa, no te va a pasar nada. Dios no se va a enojar. Él nunca se enoja con nosotros. Lo que tienes que hacer es que volver a la Biblia y escribírtela en un cartelito, pegártela en el vidrio del baño, no sé, y recordarla. Entonces, Jehová te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Y pondrán sobre sus frentes. No es cierto que yo la estoy parafraseando. Y esos son los 10 versículos bíblicos que te quería enseñar con este número 11. Es muy importante que hablemos bendición. Espero que hayas entendido mi énfasis, mi pasión por enseñarte. Porque yo quiero ver a tus hijos y te quiero ver a ti muy feliz. De que veas que tus hijos llegan al propósito eterno y que su destino y plan de Dios se cumple aquí en la tierra. Que dejan de vivir el plan del que no se nombra y comienzan a vivir el plan perfecto de Dios. Qué bueno que es el Señor. Le damos gracias a Dios. Bueno, si tú quieres aprender más de guerra espiritual, te recomiendo que compres este libro, Guerra, Oración e Intercesión Profética. Si lo compras en mi página, voy a hacerte un regalo poderoso, ¿sí? Un regalo no, tres regalos más. Te voy a regalar el otro libro, Mujeres de Poder, ¿sí? Te va a llegar este libro de regalo. Y te van a llegar dos regalos más sorpresas si lo haces en silvanaarmentano.com. Si lo compras en Amazon, vas a pagar solamente el costo de este y vas a recibir solo este. ¿Dónde te convenga? Si estás en Estados Unidos y Puerto Rico, te recomiendo que lo hagas en silvanaarmentano.com. Y si estás en otros lugares que no es Puerto Rico y Estados Unidos, lo hagas por Amazon porque obviamente no va a haber manera de mandarte los regalos. Hasta allá, aunque estoy recibiendo algunos que lo compraron, ¿sí? Y que ya lo recibieron, pero me tienen que mandar el ticket de cómo lo compraron para entonces mandarle un regalito por email, ¿sí? Por email, por email. Cuando ya tenga unos cuantos, los voy a mandar a todos para hacer un solo envío, ¿sí? Y con todo, y eso prometido es deuda, ¿no es cierto? Así que acá siempre cumplimos. Muy pronto estará disponible una nueva canción profética. Así que presta mucha atención a las transmisiones. ¿Ya te suscribiste? ¿Y le diste like al video? ¿Qué estás esperando? Estás aquí porque Dios te trajo hasta aquí. Así que suscríbete a mi canal, por favor. Mira, dale a la campanita y escoge todas, 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 todas las notificaciones que es la que dice All, All Notification, no sé cómo dice en español. Será todas las notificaciones para que cada vez que subo un video o salgo en vivo no te pierdas nada, por favor. Muy bien. Los que quieren ordenar por teléfono lo pueden hacer, ¿sí? Al 786-558-3777. Ahora les voy a poner el anuncio y de ahí pueden agarrar el número de teléfono. Muy bien. Vamos a orar entonces por todos ahora mismo. Oh, se me olvidó. Acuérdense de la concientización sobre el autismo. Les pido que me ayuden. Si pueden comprar uno por día cada ocho días, eso me ayuda a rankear el libro. No solamente a eso, sino que lo más importante a poder que se lo regales a una mamá, a una abuelita, a una tía, a alguna persona que quiera aprender más sobre autismo. Hoy aquí los estudios estamos acalorados. Muy bien. Vamos a orar y darle gracias a Dios y pedirle al Señor que el Señor haga misericordia sobre nosotros. Nuestros hijos son bendecidos, son bendecidos en el nombre poderoso de Jesús. Y mis amados, también no se olviden de unirse, ahí join en YouTube y dar sus semillas, sus semillas para que este ministerio continúe. Aunque a ustedes les llega gratuitamente y voluntariamente ustedes dan, a nosotros nos cuesta muchísimo y a veces pasamos bastante trabajo para mantener la transmisión al aire. Así que les pedimos que sean fieles al Señor. Y obviamente cuando uno va a comer a un restaurante, ¿qué hace? Paga la cuenta, ¿no es cierto? Y también le deja propina al mesero, ¿no? No es que se va a otro restaurante y paga en otro restaurante, no. Paga donde comió, ¿sí? Así que si tú has recibido, pedimos que tú también seas generoso en el Señor. Y esto te va a quedar de por vida. Es una enseñanza, un aprendizaje, un crecimiento tuyo espiritual que te queda de por vida, que te va a servir no solamente para tus hijos, sino para tus nietos. Y para todo lo que hagas, para todo lo que tú hagas en el reino de Dios. Padre, te damos gracias en este momento porque tu presencia se derrama, Señor, sobre nosotros. Gracias por todo lo que hemos aprendido de ti hoy, Señor. Te damos gracias porque sabemos, Señor, que tú estás tocando cada vida, que cada hijo, Señor, está siendo transformado por tu poder. Mira, Espíritu Santo de Dios, a cada necesidad, Señor, ya es suplida de acuerdo a tus riquezas en gloria y suplida toda necesidad en el nombre poderoso de Jesús. Oh, Señor, mira, Mirna, María, Gabriela, Elena Echeverría, Emma, Jackie, Yadis, Señor, Padre, mira, Señor, a cada uno. Padre Blanca, Georgina, Señor, Maritza, Nilsa, te pido, Dios, mira, que tú, Señor, puedas bendecirlos más de lo que yo te pueda pedir. Sobre Dani, sobre Paola Llerena, sobre Jocelyn, sobre Nuria, Luz, Señor Rosa, Arevalo, Padre, Guillermo Leal, Becky Leal, Emma, Señor, Natalia, María Costa, Polonia, Aida y todos los que se comunicaron también por Instagram en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias, Señor, porque no hay nada imposible para aquellos que creen en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, liberación sobre Fran Guzmán y los vicios de alcoholismo, Señor, y otros vicios ocultos también, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos que hay libertad, Padre, libertad. Padre, te pido que despaches tus ángeles, mi Dios, de libertad, tus ángeles intercesores, Padre, para que puedan en este momento traer libertad a toda persona afligida. Ahora, Señor, con toda autoridad, Padre, hablamos, Señor, y decretamos, Señor, verbalmente lo que dice tu palabra que escrito está el Espíritu de Dios está sobre mí y me envió a traer libertad a los cautivos y libertad y apertura a los presos de la cárcel. Señor, este muchacho está en esa cárcel de esos vicios. Ahora ordenamos que sean abiertas y rotos los rojos de esa cárcel para que sea libre en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, porque todos, Señor, estamos envueltos, protegidos, revestidos, investidos, saturados, empapados. Por tu sangre preciosa, Señor, nuestros hijos son de bendición, nuestros hijos son de bendición, nuestros hijos, Señor, son cabeza y no cola, bendecidos al entrar y bendecidos al salir, bendecido todo lo que toca sus manos, bendecido el fruto de mi vientre. Son generación poderosa en la tierra, son de arriba y no de abajo, Señor. Señor, ellos, Señor, te seguirán por amor, se cumplirá su propósito y destino, Señor, el plan tuyo se cumplirá sobre ellos. Ellos te amarán más de lo que te amamos nosotros. Señor, en este momento, si algún hijo que está, Señor, en las manos, Señor, de las tinieblas, en este momento hablamos las tinieblas con toda autoridad, Señor, y decimos que retrocedan porque Cristo pelea por nosotros, porque la sangre de Jesucristo hacen que huyan esas potestades y suelten a los cautivos en el nombre de Jesús. Declaramos, Padre, que hay libertad no solamente en los hijos y en los padres, sino que ahora hay una nueva manera de mirar la situación, mirarla con los ojos tuyos, compasivos y de amor. Señor, te damos gracias, Padre, porque rendimos, nos rendimos a ti, nos humillamos delante de tu presencia, porque sabemos que tú eres el único que tiene la fuerza, el poder y la autoridad. Y nos has delegado, Señor, como extensión tuya a hacer la obra aquí en la tierra. En el nombre poderoso de Jesús se cumplirá tu propósito en ellos. Tu propósito se cumplirá desde ahora y para siempre. Estarán seguros en tu presencia. Te doy gracias, Dios, porque sé que está cumplido y hecho está en el nombre poderoso de Jesús. Y digan conmigo, amén. Wow, estoy sudada acá. Oh, sí, cuando hacemos guerra espiritual que habíamos agotado físicamente, a veces parece que nos hubiera pasado un tractor por encima, porque todo el poder de Dios pasa a través nuestro. Y eso es lo que tenemos que ser, canal de bendición. Somos el canal, somos el canal, no en nuestras emociones, sino el plan de Dios, la palabra escrita sujeta a tus emociones, a la palabra de Dios para que te dé resultado bueno, para que veas el plan de Dios hecho en tus hijos. Así que desde ahora en adelante, hoy empiezas 90 días, 90 días para empezar. Si en 90 días de oración por tus hijos, de poner los versículos de sanidad y aprenderte, todavía no estás viendo lo que Dios habló sobre ellos, extiendo en los 90 días más. Y así hasta que se cumpla. Yo vengo hace 14 años sin parar y no me rindo porque sé que la palabra de Dios se vive, eficaz y se cumple. Y hay gente que lo escucha 10 días y se acabó. ¿Qué es eso? Es un aprendizaje. Y si ya recibiste la sanidad, pues vamos por algo más, vamos por algo más. Si todavía no te sabes todos esos versículos de memoria, lo tienes que seguir escuchando en el nombre poderoso de Jesús. Ahí está, qué bueno que se sienten muy bien. Es importante que tenemos convicción de que somos hijos de Dios y que no hay arma forjada que pelee contra nosotros, que prospere contra nosotros, sino que toda lengua que se levante en juicio será cortada en el nombre poderoso de Jesús. Hay mucho más. Obviamente que hay muchos versículos más que puedas encontrar en la Biblia. Simplemente yo agarré 10 para enseñarte la manera que tú puedes usarlo. Puedes usarlo, ¿sí? Puedes usar cualquier versículo. Lo importante es siempre, acuérdate, nada de juicio, sino mucha misericordia y la gracia de Dios. Porque Cristo no vino para enjuiciar al mundo, sino para salvarlo. Cristo no vino para juzgar al mundo, sino para salvarlo. Así que desde esa posición de vivir en él, la nueva dispensación de la gracia, en la dispensación de la gracia, vivir en el nuevo estetamento, lavado por la sangre de Cristo, así como Dios te dio oportunidad a ti, se olvidó de todos tus pecados, así también Dios se va a olvidar de los pecados de tus hijos si lo tuviesen. Y si no los tienes, si son angelitos de Dios y no los tienen, vamos a desatarlos de donde están atados. Amén. Con la fuerza de Dios y con el plan del Señor. Yo estoy aquí porque Dios me puso aquí, porque Dios me ordenó venir a las redes y hablarle a ti, y hablarte a ti, o sea, que tú que estás conectado, pues Dios quiere que estés conectado aquí en este canal. Mis amados, Dios les bendiga muchísimo y nos vemos la próxima vez. Acuérdense, no faltar, los espero a todos, te espero a ti. Y acuérdate, darle like si este video te sirvió y te está sirviendo. Por favor, compártelo con 50 amigos en WhatsApp. Te lo voy a agradecer o en Facebook o donde quieras, ¿sí? Amén. Lo que es imposible para los hombres, díganlo conmigo, es posible para Dios. Nos vemos. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Hola, soy Silvana Armentano y quiero invitarte a que leas mi nuevo libro, Guerra, Oración e Intercesión Profética. Es mi deseo despertar tu vida de oración y de intercesión, y que a través de este libro navegues en las profundidades del Espíritu y de la intercesión profética. Puedes buscarlo en mi página www.silvanaarmentano.com o en todas las tiendas digitales. Conéctate con otros intercesores a través de este libro y despierta tu don de intercesión, guerra, oración e intercesión profética. Un libro que despertará tu vida de oración e intercesión. Búscalo en www.silvanaarmentano.com Gracias por ver el video.